Un saludo amantes del arte funerario, estoy muy contento de estar en el Panteón de la Salud acompañado del arquitecto Giovanni Guerrero. Giovanni, gracias por recibirnos en tu hermosa tierra de Aguascalientes. No, al contrario, gracias a ustedes por esta sinergia de conocernos y pues darse cuenta que también existen más personas que les gusta esta cuestión del arte funerario y pues bueno, nos tocó coincidir el día de hoy, ahora sí. Exactamente, estoy muy contento pues Giovanni, yo lo considero lo que vendría siendo un preservador de arte funerario, término que vengo acuñando de personas como él, pioneros que a través de su carrera fuera de cámara, él ya me platicó lo que ha realizado a través de sus estudios, la obra y el compromiso aquí en Aguascalientes, pero quién mejor que Giovanni para contarnos un poco de su trayectoria. Giovanni, ¿en qué año empezaste con todo esto? Fíjate que nosotros empezamos por ahí del 2001, haciendo el servicio social de la carrera de arquitectura que consistía en el levantamiento de monumentos en los cementerios de Los Ángeles y de la Cruz y a raíz de esto fue como que nos empezamos a emocionar con el arte funerario porque comenzamos en aquel entonces con la creación de los recorridos históricos en panteones. Excelente, perfecto, pues ahora sí que un verdadero pionero, Giovanni se remonta al año del 2001, eso ya es hace 21 años y además hay que recordar que para nosotros los duranguenses también fue un año especial, Giovanni, te platico, la maestra Pilar Alanis Quiñones que en paz descanse, historiadora de Durango, fue el año en el que ella metió todas las regulaciones para que nuestro panteón se convirtiera en museo, sí, y fue en el año 2002 que ella lo logra, entonces fue un movimiento, fue un año bueno para México, verdad, de ese momento. ¿Qué fue lo que más te gustó de empezar con esto? ¿Qué te hizo decir, esto es lo mío? Pues bueno, lo interesante de todo fue principalmente darte cuenta de la riqueza arquitectónica y escultórica que hay en los cementerios y sobre todo pues ese cariño que le tienes a la tierra en la que naciste, por otra parte es que te das cuenta que están los restos de tantas personas que han forjado pues las ciudades donde vivimos, las sociedades donde vivimos y que cada uno, aunque no sean famosos, pues todas las personas que están sepultadas en estos sitios forjaron un mejor Aguascalientes en su momento. Exacto, y así es como poco a poco se consagran las ciudades, después de todo nuestro pasado está sepultado en nuestros cementerios, ¿verdad? Así es. Oye, ¿cuál es el monumento que más te gusta de los panteones de Aguascalientes? Que tú digas, este es con el que me llega aquí. Pues mira, tengo dos, uno es la tumba del señor Camino, que está en el panteón de la Cruz, es un ángel de la muerte, que está hecho en mármol blanco de Carrara, es un ángel depositando una ofrenda floral sobre un catafalco amarillo, es preciosa la escultura. Y la otra que me llama mucho la atención por su grado de conservación y su propuesta de intervención sería la del mausoleo del ángel también, que está en el panteón de los ángeles, porque tenemos fotos antiguas y se ve cómo estaba la pintura mural, tanto interior como exterior, y aparte pues toda la zona del acceso principal donde, si te acuerdas, está un barandal perimetral que lleva forjado. Entonces todos los detalles que tiene esa tumba son preciosos. Sí, fíjate que los dos que dijiste, qué buena conexión, ¿verdad? Yo le sumaría a esos, este, mi estimado Giovanni, uno bien hermoso, de una representación de un adoliente que tiene unos niños sufriendo en mármol también. Ah, claro. Donde inclusive hay una obra de Adolfo Antonio Ponzanelli, ¿verdad? Sí, la de Ponzanelli. Y fíjate, esa de Ponzanelli tiene un dato muy curioso. Si recuerdan, bueno, los, se hacían catálogos de monumentos funerarios en su momento, y ya tú podías decir, quiero este, casi que este modelo y el escultor te lo hacía, ¿no? Sí. Pues existe una réplica, más bien yo creo que el de aquí es la réplica del que se encuentra en la cripta arzobispal de la Catedral Metropolitana de Ciudad de México. Uy, qué chula. Porque es idéntico, idéntico y también es un Ponzanelli. Sí. Entonces, es lo interesante de esa escultura. Y de la otra que dices de la mujer con los niños, es de los Viaggi. Viaggi. Entonces, ya ves que Viaggi también hizo, los Viaggi hicieron mucha escultura funeraria. Oye, qué padre, no le vi la firma, ¿eh? Sí, atrás de la mujer. Sí. Ya no se va muy bien porque está medio borrosa, pero es de Viaggi junto con el del ángel, también es Viaggi. Fíjense qué importante hablar con alguien que conoce su tierra. Yo vengo de fuera, sabré de arte funerario, pero no conozco de la historia de los panseones de aquí. Y aquí Giovanni me está dando ese dato que yo desconocía, de Viaggi. Fíjate qué bonita escuela trae, ¿verdad? Así es. De vistolfi no tiene nada. Ya de fuera casualidad. No, fíjate que de ahí no lo hemos encontrado. Ya que andamos pregunto. De todos, ¿verdad? No, generalmente los extranjeros son Ponzanelli, Viaggi y bueno, aquí había unos escultores que se llamaban Romero, se apellidaban Romero y Vázquez, por ahí viste muchísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Y los Romero y Vázquez tenían su marmolería aquí en la calle de Los Ángeles, hoy Guadalupe Posada. Sí. Y si te fijas, casi todos, inclusive aquí en el Panteón de la Salud, algunos de ellos son de los Antonio Romero y Vázquez. Entonces, son escultores muy locales y aparte también tenemos obras de Refugio Reyes Rivas, que por ahí, los que no lo conocen, fue el famoso arquitecto autodidacta que edificó el Templo de San Antonio. Zacatecano, ¿verdad? Zacatecano. Desde luego, Refugio Reyes, también tenemos algo de Refugio Reyes allí en Durango, te llevaré cuando nos hagas el honor de visitarnos. Yo, fíjate que al darme la vuelta por el Panteón de la Cruz y de Los Ángeles, en el que nos encontramos, es el de la Salud, muy hermoso, ya por ahí verán un video del Panteón, pero te comento que hay una tumba que me encantaron los elementos, el sincretismo que pusieron, les platico a todos los que nos ven. Mi estimado Giovanni fue el redactor de las cédulas museográficas que tiene el Panteón de la Cruz y de Los Ángeles, es un hombre que ha entregado gran parte de su vida y su estudio a esta preservación. Entonces, tú eres el indicado para hablarnos de esta tumba que trae una cruz celta, unos dragones y cuatro palmeras en el perímetro, ¿verdad? Así es, de hecho es interesante porque viene la cruz celta, que si recordemos en la iconografía representa el disco solar con la unión de cuatro puntos cardinales, y obviamente el santo patrono de Irlanda fue quien evangeliza esa zona donde vivían los celtas, y esta representación de la cruz de los puntos cardinales, el femenino y el masculino, se va a convertir en la cruz de Cristo. Y luego en la parte baja tenemos una corona de espinas con el crismón, que representan las palabras griegas, que xp, Cristo, ¿no? En griego. Y abajo, lo interesante son estos serpientes con alas, que nos recuerdan como a Quetzalcóatl. Y en el cristianismo, pues si recordamos, la serpiente tiene que ver más bien con el demonio, cosa que no concuerdan si nos vamos por la parte 100% católica. Pero si nos vamos a la parte prehispánica, la serpiente con alas, pues también nos habla de la fecundidad a la tierra. Entonces, está muy padre porque son los dos custodios del sepulcro. Hay que recordar que el muerto es la semilla que se sepulta en la tierra, y la serpiente es quien fecunda la tierra para que esta floresca y se transforme el cuerpo en otra energía. Exacto. Y las cuatro palmeras, pues bueno, también son de origen desde la tumba, ya son unas palmeras muy altas, y representan los cuatro sirios que se colocan en torno al ataúd, y la unión del cielo con la tierra. Entonces, sí tiene mucho simbolismo. Cosa tremenda. Esa tumba me encantó por todos los elementos que está escribiendo Giovanni. Fungen las palmas incluso a modo de exequias, ¿verdad? Así es. Es un ritual, ta hija, se me ponen la pelicinita. Tremendo, una muy buena representación. Giovanni, a lo largo de tu carrera, ¿qué crees que nos falta como sociedad para que se incentive y se conozca? Muchas veces me pasa en Durango. Tengo el turismo local de duranguenses. Oye, yo no sabía que esto estaba aquí. Y se sorprenden, pero es como Kikles llegando. Tú que eres acá hidrocálido, ¿qué le falta a Aguascalientes para incentivar este amor que compartimos tú y yo por el arte funerario? Creo que tiene que ver mucho, bueno, la ventaja es que la divulgación tiene algo que ver, importante y es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Divulgar el conocimiento. Y segundo, pues también tiene que ver generar sinergia con la sociedad, primero, y después con las autoridades. Y nos vamos a encontrar topándonos porque ahí, pues ahora sí que hay funcionarios públicos que no les interesa. Y hay que estar picando piedra para que nos hagan casa, ¿no? Te entiendo. La ventaja es que sí existe gente que le interesa, gente que apoya. Y yo creo que más bien aquí tendríamos que hacer como ese trabajo que la gente conozca, que la gente valore el patrimonio y que lo cuide. Porque nosotros siempre hemos trabajado con una premisa, patrimonio que no se conoce, se olvida. Y si se olvida, se pierde. Por lo tanto, si lo recordamos, pues entonces la gente va a tomarlo como un valor propio. Y entonces, si alguien ve que llega ni quita, por ejemplo, esa rotonda, va a ver quien levante la mano y diga, ¿por qué lo estás haciendo? Exacto. ¿Qué pasó? Es un patrimonio y debe estar. Así es. Un monumento pierde su función cuando le quitas el sentido, ¿verdad? Si le quitas el muerto, si le quitas el simbolismo. Entonces, ¿para qué está el monumento? Exacto. Oye, Giovanni, en esta plática que nos estamos teniendo tan cómoda contigo, yo quiero saber qué piensa otro preservador funerario acá de su propia tierra. Yo estoy muy en contra, particularmente, esto es un punto de vista personal, de cierto tipo de contenido y es que a mucha gente le gana por el lado del morbo los panteones. Tú que te has dedicado tantos años a los cementerios, ¿sabrás de lo que te hablo? Claro. Casi siempre se busca el pretexto para lo paranormal, para las exploraciones urbanas y yo creo que esa es la cara que demerita. ¿A qué llego? Cuando yo me pongo a ver este contenido sin decir canales ni personas. Me doy cuenta que ellos son los que se suben a tumbas en la noche, ¿no? Le dan al velador para las tortas, yo qué sé. Y hay, súbete al angelito porque ya se metió el fantasmo, métete a la cripta o... Pero sin un permiso regulado, sin alguien que los esté cuidando y generando un contenido de morbo, creo que ese es el camino a lo que yo he visto, esa es la antítesis de lo que queremos y yo creo que si les mostramos esta cara a las personas de los cementerios, pues ya vamos quitando un poquito ese rezago. ¿Tú qué opinas? Sí, generalmente también coincido contigo, o sea, piensa en el cementerio si es el morbo, ¿no? El espectro, vamos a ver si hay apariciones, si hay demonios o lo que sea. Y hay mucha gente que se dedica a estas exploraciones urbanas, como dices. Entonces, yo estoy muy en contra de esto porque pues el cementerio es todo, ¿no? Es el patrimonio cultural tangible e intangible. Y obviamente pues dentro de lo intangible vamos a encontrar las leyendas y estas historias que se pueden explotar como tal, pero que no se convierta en lo principal del cementerio porque yo les decía cuando hacían aquí lo del programa Mitos y Leyendas que en algunas cosas estoy en contra porque de repente sí siento que se vuelve más morbo que cultural. Exacto, es una delgada línea, ¿verdad? Ajá, es una muy delgada línea entre esas dos partes. Entonces yo creo que lo que les comentaba es que sin el panteón no existiría ese patrimonio intangible. O sea, sin el espacio en sí no podemos hacer lo demás. Y por otro lado es algo que es muy cuidadoso porque son nuestros muertos, entonces no podemos estar bailando en las tumbas de nuestros muertos. Exactamente, no puedo estar más de acuerdo contigo. Nos estamos conociendo Giovanni y yo apenas hoy, tuvimos una breve plática fuera de cámaras y ahorita ya estamos entrando más en confianza. Te cuento mi querido Giovanni, traje libros, yo su servidor pues ha escrito libros de sagas medievales principalmente. Naturalmente mi rubro me llevó a escribir uno de leyendas. ¿Cómo me hubiera gustado guardar uno? Ahorita me das tus datos postales porque te quiero hacer llegar uno de cortesía por el trato que nos diste. Giovanni me dio varios consejos para cuando fuimos a Real de Asientos el día anterior y pues sí, sí estoy agradecido, entonces te quiero hacer llegar uno. Y ahorita me quedé sin uno, perdón, ya está prometido en este video. Pero sí, yo también escribí un libro de leyendas y fue muy delicado, tanto checar eventos históricos, apellidos, o sea, la leyenda es esta parte folclórica de nuestra sociedad que vamos, como mexicanos nos enorgullecemos de nuestras leyendas, pero sí hay que ser cuidadoso porque cuando yo no me metía de clavado en este género literario, me di cuenta que puedes herir susceptibilidades y hasta creencias. Entonces tienes que manipular con cuidado de cuáles cosas estás seguro, cuáles cosas tienes que aclarar que son mitos. Porque hay gente que llega a pensar que las leyendas son reales. Entonces, no es cierto, no, mi abuelo era hijo de Pancho Villa y eso no es cierto. Te cuentan mil cosas, ¿no? Pero por eso es leyenda. Si a eso nos vamos, vamos con JK Rowling a reclamarle que no existe Hogwarts en Inglaterra. Entonces, yo estoy contentísimo con la visita, Giovanni, con el tiempo que nos has brindado aquí frente a nuestras queridas personas que nos ven y nos escuchan. Te hago la más atenta invitación si un día eres gustoso de visitarnos con tu familia o tus amistades allá en la tierra de los alacranes. Tienes tu casa, tienes tu gente para que conozcan nuestros cementerios y pues te puedas dar una visita de la que no te vas a arrepentir. Claro, con mucho gusto. Nos dará un gusto poder estar por Durango. Durango es muy bonita tierra. Nos ha gustado las veces que hemos estado ahí desde ya. Lo conocí en 1998, o sea, ya hace muchos años. Es más grande de lo que aparenta. Y desde entonces, o sea, sí hemos tenido como relación con Durango porque aparte fíjate que hay mucha gente de Durango que o se viene a trabajar aquí o que se va para allá. Sí. Porque, o sea, si quitamos Zacatecas, la siguiente ciudad más grande que está al norte es Durango. Ah, sí, correcto. Entonces, sí, estamos conectados realmente y no estamos tan lejos. Son cuatro horas, cinco horas. Cinco horas. Cinco horas. Entonces, pues sí, la verdad es que te felicito mucho desde que supe que estabas en el Benigno Montoya. Me pareció muy acertado. Ese panteón, no lo conozco físicamente, pero he visto mucha información gráfica en los congresos que hemos ido y la verdad es que tienen un acervo muy importante que vale la pena conservarlo. Te felicito a ti y a tu equipo por también hacer esto posible y pues ojalá podamos generar más sinergia con todas las personas de la región que pueden estar interesados en esto y no sé, a lo mejor vernos más seguido en algún tipo de congresos. Desde luego que así va a ser. Giovanna y yo vamos a traerles proyectos muy interesantes en puerta y pues ahora sí que van a empezar a ver más en Dark Angel Tours. Si yo veo que Giovanni está haciendo algo interesante su trabajo, que seguramente así va a ser, pues lo van a ver que lo voy a estar compartiendo próximamente en redes para difundir lo que estamos haciendo, mi hermano. Exacto, pues compartir lo que hacemos cada quien en la zona. Yo creo que eso nos va a ayudar mucho y a crecer, pero sobre todo con la permisa de conservar el espacio funerario y que la gente sepa sobre su patrimonio. Así es. Pues ahora sí, si queda algo más que decir, Giovanni, ¿quieres despedir a nuestra querida gente que los ve? Pues bueno, sí, un gusto poder estar aquí con Dark Angel. En este caso ya los había seguido. Cuando vi lo que publicaban se me hizo muy interesante y me identificé mucho contigo porque yo decía, ah, es que yo también hacía eso en Agos Calientes en su momento. Y en algún momento cuando vi que ya estabas aquí quisimos hacer como la conexión para ver qué, para platicar sobre todo lo que hacemos cada uno y me veo muy contento con todos ustedes y les mando muchos saludos y pues ojalá vayan viendo muchos más proyectos por parte de este cuate que la neta sí se ve que le echa ganas y que le apasiona todo lo que tiene que ver con la arquitectura, la historia y sobre todo el patrimonio cultural funerario. Hombre, un honor que Giovanni, pionero de aquí de la preservación funeraria, me diga esas palabras, mi hermano, por el tiempo que nos has brindado y las atenciones, de corazón, muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias!